muy buena gente que tal aquí el trap video nuevo vamos a continuar nuestra historia de new burdock con lincoln clay bueno estamos aquí en esta misión hemos venido hacia aquí hacia el faro y nos ponía salva a álvarez estamos en el quinto carajo del mapa mira aquí hay una caja de distribución para eso pilla la lejos así que estamos en el quinto garajito y me temo que esta va a ser la última la en la del tío lumarcano pero después no tenemos ninguna más activada así que está la otra no ve mata al tío lu y salva álvarez bueno vamos allá no nos entretenemos vamos allá estamos aquí en este puente y como siempre os digo zonas hostiles esto está muy tranquilo como siempre os digo live favoritos si os gusta si no os gusta también y escribirme en comentarios lo que os dé la gana esto está demasiado tranquilo vamos a coger nuestra pistolita ya van apareciendo ya van apareciendo pero el mapa porque no me no me marca nada el mapa por qué no me marca nada el mapa esto está demasiado tranquilo no 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 me fío de esto ni un pelito tío y ahí hay otro no no entiendo por qué no me marca el mapa, tío venga, poco a poco salva a Álvarez sí, ya sé, tío vamos, Álvarez no me lo pongas más difícil no te vamos a hacer daño habla por ti no le eche el guante al puto Sudaka no le tocaréis ni un pelo Sal lo quiere vivito y coleando eh, eh ¿me oís todos? al mierdecilla lo quiero intacto ¿eh? vale, pero no me habéis visto jajaja ¿sabes que eres hombre muerto? sí, claro eso te lo has creído tú señala chorlita, anda venga venga, señala chorlita otra vez no le da oye, tío ¿qué le pasa, tío? ¿por qué no lo mato? ¡ahora, leche! uno, uno se ha escapado no, no, pues no hay alguien más por aquí detrás venga, vamos allá que aquí se va a formar la de Dios venga no dispares he venido a ayudarte come mierdas chupadme la pinga cabrones jajaja Dios ¿puedes hablar conmigo? sí he matado a los hombres de fuera solo quiero hablar contigo así que voy a bajar mi arma, ¿vale? si intentas joderme te mato está bien tú eres el que quiere matarme no intentaba matarme te estaba buscando tu tío te ha vendido no va a venir por ti ¿mientes? he hablado con él dijo que enviaría un barco ¿crees que es coincidencia que nada más venir aquí hayan aparecido esos italianos? Zarraga llamó a Marcano y le dijo ¿dónde estabas? necesito un teléfono joder tío no te queda nadie más Marcano nunca te dejará salir de la ciudad va a utilizarte y cuando consiga lo que quiere te matará tu única oportunidad de salir de esta soy yo ¿qué quieres de mí? dime dónde piensa falsificar el dinero Marcano y estamos en paz todo está en un club de boxeo de Tommy Marcano pero ya está en marcha solo quiero saber eso vamos larguémonos de una vez venga ¿dónde me llevas? sé quién puede sacarte de la ciudad sin que Marcano te encuentre lo sabía si quieres salir vivo no te separes de mí ¿entendido? sí jajaja lo sabía colega hay que llegar al coche podemos ir a no cogemos el mío si con eso te vas de aquí claro pero no asomes la cabeza coño ni te acerques vamos 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 bueno y no vea colega que este mazo tío venga no me llevarán de nuevo ¿dónde va? ¿dónde va chaval? pero este chaval está flipado ¡no me llevarán de nuevo! venga venga vamos joder tío venga si estáis cayendo como mosca sí si hombre te van a llevar venga 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 vamos a lanzarle un un costecito molotov un costecito molotov pues no te quema no te acerques bueno pues venga te lanzo una granadita venga ¿tampoco? no me jodas tío este arma es buenísima tío este arma es brutal este arma es brutal venga vamos no 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 venga vamos el coche tal y como te prometí es de gran ayuda venga vamos venga vamos venga nos persiguirán pues sí nos van a perseguir por claro por claro que nos persigue pero nos va a coger un truño nos van a coger un truño nos van a coger un truño joder tío no es un arbustito de nada tío venga esto se menea más que como le hemos hecho a 3-4 chaval venga que tenemos que ir lejos ¿eh? no joder tío venga ya hombre no 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 Fua, dos mil y pico metros, muchos metros, eh. Me entra ganas de bajarme y meterle un balazo al tío ese que viene persiguiéndonos. Venga, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, muy bien, no, la pegamos, venga, venga, lo despistamos, vamos a despistarlo, no, ya lo teníamos despistado, mierda, me cago en la leche, me cago en la leche, por no marcarnos bien, tío, la dirección, cojones, tío, es que muchas veces, guau, 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 gu este juego tío muchas veces tío está bien conozco a un jesuita en nuevo méxico ayuda a gente en situaciones así tiene que ser ahora marcano pondrá la ciudad patas arriba para buscarlo lo llamaré pasa por favor aquí estás a salvo gracias y se lo agradezco rescata álvarez completada vale bueno pues he sacado a álvarez de la ciudad me dijo que le salvaste la vida lo único que hice fue alejarlo de los hombres de marcano gracias a dios quiero preguntarte una cosa sabes cómo llegó sal marcano a mandar en la ciudad él y sus hermanos mataron a unos tíos y se hicieron con el control vendió a su propio padre lincoln vio como moría y luego asesinó a todo el que se interponía en su camino los masacró a ellos y a cualquiera que consideraba un riesgo con o sin razón como lo sabe otros curas el secreto de confesión no siempre es absoluto no soy idiota lincoln eres un delincuente sammy era un delincuente lo acepté hace mucho tiempo pero existe una diferencia entre ser un delincuente no soy salvacado es fácil decirlo pero qué pasará cuando esto acabe y nadie se interponga en tu camino aún no lo he decidido no eres un buen hombre en coma como con mi levantación sí que resulta raro oírlo teniendo en cuenta todo lo que has hecho habla con el padre james vio como moría misión de la historia desbloqueada mata a tommy marcano flipalo chaval habla con el padre james vio como moría misión de la historia desbloqueada mata a tommy marcano flipalo chaval un dono man sobre toni marcano un ahora qué ahora qué de qué bueno vamos a ver eh tenemos la de el tío lu y mata a tommy marcano jojo creo que vamos a ir por la del tío lu eh el tío lu porque la de marcano no porque puede ser la última vamos a ir a por esta venga vamos allá venga joder dos mil metros dos kilómetros tío flipalo flipalo tío es que no puede ser tío de verdad eh vaya tela es lo que una de las cosas que he hecho de menos este juego tío el viaje rápido mola tío el viaje rápido mola tío guau 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 que hemos liado tío el viaje rápido mola por estas cosas tío porque cuando las misiones empiezan ya a desvariar tío es que está el semáforo en rojo tío que quiero tío venga va 500 metros bueno lujo pero donde esta nota este tío vaya tela tío mira donde coño esta tío Venga Venga Vaya tela, tío Tiene mucha influencia ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos Sí, 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 claro ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato Que folle un poco Y todo eso Este puto casino me está volviendo loco Si se va a la mierda, estamos jodidos ¡Todos! Elegiré a los invitados Me aseguraré de que estén al tanto Luego damos un largo paseo por todo el valle Con licor a discreción Cuando vea el percal Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos Lou Marcano conocía a todo el mundo Políticos, comerciantes, abogados, banqueros Insistían que lo llamaran tío Lou Y básicamente era el papá Noel del French War Según los informes policiales Los señores Marcano y Jacobs Fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco Lo que tiene el vallo es que es un sitio muy grande Puedes causar una explosión de tres pares de cojones Y nadie se dará cuenta Venga Cuando quieras Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el vallo No quiere que le pase nada a su querida delfín Ese será el menor de sus problemas ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón Ya lo tengo preparado para estallar Solo tienes que conectar el cable del cepador a cada bomba Y luego detonarlas Tienes el detonador en los pies Aislar y matar La especialidad de Lincoln Clay Vale 50, 50, 50 40, 60 Aún así Tiene tela Este dos no van a tener tela Vaya, vaya Venga Vamos allá Venga 30, 70 En el peor caso Ya no está haciendo la requina Estoy quedando sin ninguna clase de mierda Venga ¿Puedes echarme una mano en el vallu? Vamos a recargar Vamos a recargar No, vea, tío ¿Cómo ha entrado en nota, tío? Venga Vamos a recargar Munición Y el explosivo Vale ¿Cómo? Ah, vale, vale, vale Intrusión Cargador de carbón Eh, eh, eh Aquí hay peña, eh Y yo que aquí hay peña, colega Venga, va Venga Venga Otra mano Ahora hay que subir arriba, ¿no? Arriba No parece que haya nadie Venga Venga Otro Vale Detona El C4 Vamos Vale Vale Venga 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 La que vamos a liar, chavales hostia chaval hostia chaval la que hemos liado hemos chocado no te preocupes por nada vamos arriba vosotros vigilad el resto del barco estoy seguro de que esto no ha sido un accidente hostia llega hasta el tío lu hostia la que hemos liado chaval no ve la gente tirándose mira julica pero pero aquí había cocodrilo no? hostia chaval aquí había cocodrilo tío míralo hostia colega menos más tío hostia esto se menea mucho eh hostia esto se menea mucho eh hostia chaval A lo mejor podemos entrar ahí y desatascarlo Para que funcione el pistón Sé que os estabais conociendo y todo eso Pero no hay nada que hacer Ahora mismo lo que importa es salir de esta ballera antes de que explote Vale, 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 venga, venga, venga Bien, bien Como subimos arriba Como subimos Uff Dios lo que hay aquí, tío No sé lo que está pasando Pero tenemos que llegar a los botes salvavidas Más os vale empezar a obedecer, cabrones Tienen que ser conscientes de que hay que evacuar el barco, ¿verdad? No estamos de coña Y ahora quietecitos Si me prestan atención, por favor ¿Vas a decirnos lo que está pasando ahí fuera? Se ha producido una corrupción No sabemos qué daños ha sufrido el barco, pero... ¿Cuándo vamos a poder evacuar este puto barco? Pero mi tripulación se está ocupando Si son tan amables de... Venga, vamos allá Vamos allá Vamos allá No, 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 no ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha hecho, chaval? Hostia, colega, la que ha liado, tío Hostia, la que ha liado, tío Hostia, tío La que hemos liado, chaval Tío, de verdad, tío Es que Lo de este juego muchas veces, tío Pero, tío Es muy fuerte, tío Es muy fuerte, tío Hay que salir de aquí Es una puta granada No, 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 no No, tío ¡No, no, tío! Joder Mierda Tío, es que La hemos liado, tío Con la puta mierda La granada Joder, tío Si la lanzó al lado, tío no ay ah vale vale ya lo tenemos ya venga no, 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 no no, 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 no pero, pero, ¿perdona? no me jodas, tío no tío, colega, es es muy fuerte, tío, ¿eh? tío, es que de verdad, tío, que es que es muy fuerte, tío y ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Que no queréis venir, ¿no? No queréis venir ¡Suscríbete! 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 ¡Va a explotar! ¡Una granada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Claro, tú vas primero porque vas a morir primero Venga No me diga que no la ha matado, tío Venga No ve, tío, colega Vale, venga No hay más, tío Tampoca munición llevaba esta peña, tío No me lo puedo creer, tío No sé cuánto tiempo más aguantará el barco Venga Llega hasta el tío Lu Pero, ¿dónde está el tío Lu? Nada, tío Vaya Vaya Pobrecia, tío Vale, muy bien Lo siento, tío Pero es que... Venga Uf, no, que vienen más peña No pasa nada Mientras que no nos quedemos sin munición Venga 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 Qué cabrón Qué cabrón Que cabrón Supongo que me toca ir delante Vale Hostia, hostia, hostia Vale Venga, vamos Venga Poco a poco Vale Venga Perfecto Botequín, ¿dónde? ¿dónde está? Botequín, venga 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 tía colega como está en nota tía vamos a mirar por aquí púf ¡Uff! ¡Vale, venga! ¡Uff! ¡Bien! ¡Bien! ¡Esto se va a piquen! ¡Bien! ¡Esto se va a piquen! ¡Como llego a ti, tío! ¡Uff! ¡No! 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 ¡Hombre! ¡Que me va a matar! ¡Que me va a matar, colega! ¡Estás ahí, no! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No! Un paso más y me lo cargo ¿Crees que me importa lo que le pase a un político? Por favor, por favor, yo ni siquiera sé qué está pasando ¡No! ¡No! ¡Tela! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No! 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 ¡No puedo hacer nada! ¡No puedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Es mío! Tengo dinero, quédatelo Por favor no me mates No quiero tu dinero Quiero enviarle un mensaje a tu hermano Sí, lo que sea Tú dilo Tú dilo Oh Dios mío Hostia Hostia, tío El empresario local, Luis Marcano También perdió la vida Así como una docena de donantes Que habían asistido a la colecta de fondos Cuando Lincoln dejó su cadáver destripado En una estatua de Andrew Jackson La gente se horrorizó Aquello solo podía ser un mensaje político Entiendo que tú administrabas la heroína que vendía Georgie Sí, cierto Nunca la quise en mi ciudad Esa mierda le derrite el seso a la gente Los vuelve locos Locos Llama mucho la atención ¿Burbon? No, no veo ¿Te han dicho por qué quería verte? Dijo que el negro ha matado a tu hermano Que estabas deseando hablar de un negocio entre los dos Lu estaba atado a una estatua en el distrito francés Lo destiparon como a un puto pescado Te acompaño en el sentimiento Lu la jodió Es su puta culpa Mira Construyo un casino al otro lado del lago Lo había preparado todo para legalizar el juego Pero ahora es un puto caos ¿Quieres mi dinero? Necesitaremos al gobernador Y eso no sale barato Quiero oír como lo dices Decir que ¿Qué quieres? Mi dinero Di esas palabras Por favor Quiero tu dinero Sienta bien Te traeré el dinero Y a cambio Tú me dejarás perder heroína en tu ciudad Y no interferirás De ninguna forma Claro Lo que quieras Pero esa no es la única razón También quieres Que maten a negro También lo haré por ti Y el fruto matando a negro Dios santo Tú vas a caer también Ahí estaba el bar de Sammy Nadie quería vivir ahí Así que Lo pavimentaron De vez En cuando algo Sacude este país Lo hace tan fuerte Que apenas quedan Los cimientos Por muy doloroso que sea Esperas que esta vez Sea diferente Y al llegar la reconstrucción No se repitan los errores del pasado Que quizás Por fin prevalezcan la justicia y la paz Pero ambas son difíciles de alcanzar ¿No? A veces demasiado Y optamos por el camino fácil Pues si Puedo ser Juego de cielo Larga esta misión Mata al tío Lu Marcano Completada Vamos a ver A ver a quien se la damos Venga Venga Y hay sangre irlandesa en juego No tenemos reparos en hacerlo Pero si nos la arrebatan Puede que empecemos a preguntarnos Si nos compensa la lealtad Estoy a favor de los derechos civiles Y esa mierda feminista Pero esta tía No es buena para los negocios En este mundillo El corazón no pinta nada Créeme Eso lo aprendí por las malas Controlo la mayor parte de la ciudad Así que puedes llamar A tu equipo de limpieza de blanquitos Tantas veces como quieras Al final Lo que cuenta es esto Venga Negocio del distrito actual Dos Distrito controlado Dos Negocio del distrito actual Cero Cero Y tres Pero es que tío Es que Es que este no vea Todo lo que da Tío Recibe una mejora Aún mayor De recuperación Y resistencia Y salud Tío Es que no vea Lo que da Este tío Recuerda que fuiste tú Quien me pidió colaborar La confianza no es algo Que me resulte fácil Chaval Ojalá fuera así Robo sigiloso De coche Si no robo coches Tío Lo siento Pero se lo damos Habito Necesito Necesito habito Al mando De este territorio Ya no aguanto Esta mierda Eres un cerdo Mentiroso Y tramposo Por meterme En esto Joder Te aprovechaste De mi compasión Y nunca Te lo perdonaré Venga Irlandés Cálmate Llevas bastante En activo Como para saber Que solo son Negocios La cantidad De mierda Que está dispuesto A tragar Un irlandés Es limitada Al final Se harta Y acaba Encañonándote bien Ya te he calado Lincoln Y esta vez Lo harás Como es debido Burk anda La mierda No tiene que salpicar Tan lejos todavía Ya has dicho Lo que piensas Burk Ya está bien He tomado Una decisión Y espero Que la respetéis Pese Pensad con perspectiva Y sed fieles A lo que estamos Haciendo Juntos Vale Es que Vito No vea lo que da Tío Vito da un montonazo De cosas Vale Misión de la historia Bloqueada Socio perdido Es que eso Tío Pero es que Hemos ganado Tela Tío Hemos ganado Tela Con eso Hemos ganado Tela Tío Bueno Eh Así que Tenemos Mata Tomi Marcano Que eso Lo voy a dejar Para el último Y me llamo Nincón Clay Sí Sí Esta va a ser La siguiente Historia Tío Porque la de Tomi Marcano Lo vamos a dejar Para el último Sí o Sí o Sí o Sí Vale Pues lo dicho Chicos Lo dejamos El capítulo De aquí Hoy Hasta el siguiente Que no se hará mucho de esperar Bueno Se despide el trapi Ya sabéis Like favorito Si os gusta Si no os gusta También Hasta luego Chicos Chao Chau Chau Chau